Muy buenas tardes, pues aquí estamos viendo otro video más Esperemos que les guste, pues ahí está la casita de Doña Agura La que se está construyendo Se quedó a medias, pero Dios sabe por qué va Entonces, ahí se quedó a medias, se quedó parada Tenía la mano de obra ahí en la casita va Pero Dios sabe lo mejor Pues ahora, pues ella nos comentó ahí Pues vamos a ir a ver la casita Si, es cierto Que Dios me lo bendiga, donde quiera que se encuentren Y bueno, por acá estamos presentándoles otro nuevo video, verdad Esperando ahí que les guste Y hoy como dijo Juan Vamos a, yo le dije a Juan, verdad Que vinieron a ver aquí, pues, lo que es la casa A ver si no por el temblor Juan Juan, como tembló duro Dios guardia, fue duro eso Me imagino que su casa también se movía Si, me imagino así es Así fue parejo, todo fue parejo Todo fue parado, entonces Su casa también se movía Todo, todo, esta casa me imagino que fue Más duro aquí tal vez Pero allá movió Pero no, no, no Pues tal vez igual, verdad Pero yo por lo que me podía pensar Como esta no tiene lámina arriba Dije yo, tal vez solo el cajón No tiene que peso Ajá, el cajón tal vez lo rajó Dije yo Allá, allá en la casa mía Se remeció bastante duro también Si, es cierto Entonces pues El día de hoy vamos a revisar por acá Lo que son las paredes A ver si no se rajaron, verdad Porque como Por el motivo también de que Fue fuerte Y como está fresca la casa, va Juan Juan Si, está frescasita Más fresca, imagina está más suave Está más suave el trabajo El trabajo, si Entre aquí entonces Venga Dije chico Vamos a entrar por acá A ver, vamos por acá Si A ver, vamos a empezar por este lado Si, esta pared no tiene nada No va No va Pues si ya está No tiene nada Si Vamos a ver aquí de este lado Si pues Me da pena Por si hay los temblores Y Se pone uno ¿En qué pensó? Aquí se le tiene la rajadura Va Juan Si, si, si Pero este no Creo que no se tira Ajá No tiene va No, ese se la va Es de chico Ahí estuvieron para tirar Si Si No, ese es el clavo Si Ajá No, aquí gracias a Dios No tiene nada No tiene nada Aquí está fresco, mire Está bien frescasito Está fresco aquí en esta casita Si Así es Si, entonces Vamos a seguir revisando Los demás cuartos Primero Dios Que no tenga nada Va Espérate más Vas a Así es, amigos Pues ven Ven ahí por las paredes Están bien aseaditas Ahí Solo esto, miren Juan Esta planchita Está un poquito Arranjadito Es lo normal Aquí ve Ay Ay, es lo normal Es lo normal Sí Es lo normal También ahí Sí, debajo Ah, ya Pero como ahí Se le va a echar el repeo Todavía Si Dios quiere Eso no se va a ir a ventana Más que todo Mira la puerta Ah, la puerta Qué idea Sí, pues Sí, pues Sí Sí, es cierto Ahí todavía le falta Entonces lo interesante Es que No nos haya dañado Lo que son las paredes ¿Verdad? Ajá Sí No, eso no es Es normal Es del Es del Bloco Es que estas casas Suelen mucho rajarse Ajá Cuando ya tienen repeo Se abren así Pues el repeo Le aguanta Le 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 maciza bastante Pero como ahorita Está natural esto Está bien natural Ajá Así es Sí, así es Sí, así es Sí, así es Como que estuviera gritado Sí Aquí no pasó Aquí no pasó en este Ya me pierdo Dios Jesús ¿Se lo va a darme el pie? Voy allá Sí Sí, mire Sí ¿Qué es? No Espera ¿Qué? No Así es ¿Te has rajado un pedacito Sí Te has rajado un pedacito Mira Para la cara Aquí hay otro Bloco rajado Mire Sí, pues Ay, no Sí, bien Cerró un poquitín ¿Verdad que eso fue? Sí Jesús Y aquí está el otro ¿Viene? Como que agarró Así, mire Ajá Sí, sí ¿Me foca un poquito más Para atrás? Ahí está Ajá Es una cosa mía Espéreme No tiene mucho claro El teléfono Sí, pues ¿Será, Juan, que esto fue el temblor? Pues yo no ¿Por qué agarró Agarró como tres bloques en línea? Pues, está bien este, ¿ve? Está este otro Y está este otro aquí abajo, ¿eh? Ajá ¿Pero por qué el bloc? Porque está fresco Tiene que ser Yo digo que está fresco Tenía que agarrarlo recto, digo yo Algo así Pero cuando Cuando es una rajadura Una agretadura Se mira bien ¿Se va así? Ajá Ah Esto tal vez es el bloc, digo yo Ajá Es como estas que se miran ahí Como que estuvieran rajados Estos de aquí enfrente, ¿va? Ajá Este Este Esos que están Así es Ah, no, este es cemento Este es cemento El otro de arriba igual, ¿va? Ah, eso es lo normal Porque Si estuviera rajado Entonces ahí estuviera El pozolero tirado ¿Se va bien? Estuviera el pozolero tirado Ahí de cemento Sí, va Sí Ah No, ¿para acá? Sí, pues, no Entonces No, aquí está viento Se ve Está normal Las paredes grandes Están normales Sí, las paredes grandes Están normales Sí Ajá Es cierto Pues está bien ahí Entonces, a ver allá Lo que anda Así es, amigo Pues ahí anda Doña Aura Revisando su casita, ¿va? Sí, porque Da pena Porque está fresco el trabajo Y sin embargo Está normal El cemento está fresco Y el bloc también, ¿verdad? Porque está puesto así Frescura Ajá Y como dijo usted No tiene peso encima Que le Que le ayude un poco El amarre Sí, porque fíjese Que cuando viene El temblor fuerte, ¿va? Y tiene lámina Se hace así, ¿va? Y se amende Pero tiene peso Y ahorita no tiene nada De peso encima Pues está libre Toda pena Imaginen que ese rasgo Una pared se cae Sí, doña Aura Lo que tenemos que hacer Digo yo Mi consejo Porque le doy Mejor enterrar aquí, ¿ve? Ajá La orilla Sí, la orilla Es que eso Tiene que llevar selecto Al lado afuera Quiere enterrado Allá, ¿ve? Porque está un poco macizo También allá afuera Sí, pues Aquí adentro Pero dice Juan Que aquí adentro Lo que quieren Esa zanja es selecto Ah, selecto Porque recuerden Que dijo el azañil Que no se le puede echar Tierra de esa otra Porque se raja Ajá Es selecto Es lo que quieren Sí, sí, sí Gracias a Dios Aquí no Solo allá Que hay una rajadurita En el otro cuarto Pero eso es normal Sí, sí Es por el calor De la sequedad Sí, ¿verdad? Sí Como no está cubierto Bajo, vea, mamá Como no está cubierto Arriba, va El sol ya lo Ajá, ves Sí Pero Esperemos en Dios Que ya que esto Ya pasó Y que Dios no No quiera que vuelva a pasar Va, porque Es duro eso Es duro Ajá Es duro Sí, pues Es duro, verdad También ahí Cualquier ratito Cualquier ratito Dios la va a bendecir Le viene ahí El techo Sí, es cierto Lo que es el techo De la lámina Para ponerle la casa ¿Va? Sí, poco a poco Sí Poco a poco Cerra de las cuatro Sí Ajá Entonces Esperamos ahí también Que todos los amigos De Salvador De México Pues Estén bien Porque Todos los países Llegó hasta México Llegó en El Salvador Sí En varios lugares Llegó Ajá Yo lo que me Un poquito rajadito El cemento aquí Pero a ver Mir Estas sí las ve Ah, ya, ya Uno Dos Tres Sí, pa Ya Ajá Sí están algo rajaditos Aquí hay otro Miren Juan Este sí no es así Que queda Mir No, no, no Ese fue el azotón De Gordo Tal vez que sí Lo afermeció Sí, pues Aquí está el otro Ajá Ya ves que sí De eso no es normal Porque el normal Tiene que quedar así Como este, ¿ve? Sí, sí Y este ya está Sí está cruzado Ahí, ve Sí, pues Dios sabe lo que hace Don Juan Sí Sí, así es Lo que Dios quiera Oña Por ahí sí que Espera la voluntad de Dios No, no se no Sí Porque se parten Se parten por medio No se parten de la orilla Ajá Así es Ahí sí que lo que Dios quiera Pues ya Les mostramos por acá Un poco, ¿verdad? Lo que es la casa Pues Ya se Ahí sí que Fueron unas gritaduras Nomás de las que son estas, ¿ves? Sí Ajá Que ahí Píjense Siente aquí adentro también, ¿va? Sí Pega sus ramalazos el aire Sí, pero Se lleva toda la tierra Sí Esto pues Gracias a Dios Que no pasó a más Don Juan No pues Imaginen que hubiera hecho Una rajadura grande Ajá Ay, Dios guarde Ya queda falso eso Sí Así después Esperemos ahí La pena La pena es que está fresco Porque si tuviera Trabajo viejo Tal vez no afecta No afecta, sí Sí, es cierto Ajá Así es, amigos Pues les vamos a dejar este video por acá Esperemos que les guste Dejen sus likes Y sus comentarios Y sus vistas Que Dios me los cuide Ahí está doña Aure Así es Que Dios me los bendiga Y esperamos ahí Que Dios nos guarde Todo mal Y ahí sí que son las voluntades de él Y uno tiene que aceptar Lo que haya abajo Sí, así es Que Dios me los cuide mucho Así es, amigos Que Dios los cuide En todos los países Que Dios siempre esté con todos nosotros Y en todos los países Así es, amigos Se me cuidan Adiós, amigos